sean sean bienvenidos a las a las historias de lilith bienvenido querido oyente a este viaje mágico a través de los cuentos de hadas del libro rojo de las hadas de andrew lang prepárate para descubrir mundos llenos de aventuras criaturas fantásticas y lecciones inolvidables comencemos el ladrón experto érase una vez un granjero que tenía tres hijos no tenía ninguna propiedad para heredarles ni medios para encauzarlos hacia un modo de ganarse la vida y no sabía qué hacer así que les dijo que tenían su permiso para dedicarse a lo que quisieran e irse al lugar de su preferencia también les dijo que los acompañaría de buena gana una parte del camino llegó con ellos hasta un lugar donde el camino se dividía en tres ahí cada uno de los hijos tomó un sendero el padre se despidió de ellos y volvió a su casa nunca pude saber qué fue de los dos hijos mayores pero el menor viajó bastante y llegó lejos sucedió que una noche mientras se adentraba en un bosque cayó una terrible tormenta el viento pegaba tan fuerte y llovía de tal manera que con trabajos podía mantener los ojos abiertos y antes de que pudiera darse cuenta ya se había salido de la ruta principal y de pronto no pudo encontrar camino ni sendero alguno pero siguió adelante y por fin vio una luz a lo lejos del bosque pensó que debía hacer el esfuerzo de llegar hasta ahí y al cabo de un rato largo rato lo logró había una enorme casa en la que el fuego de la chimenea era tan intenso que podía deducirse que los habitantes aún no se habían ido a la cama así que entró a la casa y vio que había una anciana ocupada en cierto trabajo buenas noches madre le dijo el muchacho buenas noches respondió la mujer usted tú el tiempo está terrible afuera así es dijo la anciana podría quedarme aquí a pasar la noche no sería muy buena idea que pasarás la noche aquí si la gente que vive en esta casa te encuentra nos matarán a los dos qué clase de gente es preguntó el joven ladrones gente así dijo la anciana me robaron cuando era pequeña y desde entonces he tenido que cuidar la casa creo que aún así voy a quedarme a dormir sin importar lo que pase no voy a salir al bosque en una noche como esta pues peor para ti el joven se recostó en una cama que estaba ahí a un lado pero no se atrevió a quedarse dormido y qué bueno que fue así pues los ladrones llegaron y la mujer les dijo que un extraño había entrado a la casa y ella no había podido hacer que se fuera viste si traía dinero le preguntaron los ladrones no es de los que tiene dinero es un vago apenas tiene algo que ponerse entonces los ladrones comenzaron a murmurar entre sí sobre qué debían hacer con él si debían asesinarlo o qué otras opciones había mientras tanto el muchacho se levantó y les dirigió la palabra les preguntó si no querían a un sirviente pues a él le gustaría poder servirles está bien respondieron si piensas que puedes dedicarte a nuestro oficio tal vez tengas un lugar entre nosotros a mí no me importa cuál sea el oficio al que vaya a dedicarme dijo el joven pues antes de irme de casa mi padre me dio permiso para tomar cualquier oficio que yo quisiera tienes inclinaciones por el oficio de ladrón sí respondió el muchacho pues pensó que era una actividad que no le tomaría mucho tiempo en aprender no muy lejos de ahí vivía un hombre que tenía tres bueyes dicho hombre llevaría al pueblo a vender uno de sus animales los ladrones sabían de esto así que le dijeron al joven que si era capaz de robarle el buey al hombre en el camino sin que se diera cuenta y sin hacerle ningún daño tendría permiso para trabajar como sirviente de grupo el joven se puso en marcha y se trajo consigo un zapato muy bonito que tenía una hebilla de plata que andaba por ahí en la casa puso el zapato sobre el camino por el que el hombre debía pasar con su buey y luego se escondió debajo de un arbusto cuando el hombre pasó por ahí vio el zapato inmediatamente ese sí que es un bonito zapato dijo si tuviera el par me lo llevaría a casa y haría sonreír a mi mujer al menos por un día pues tenía una esposa tan enojona y de mal carácter que el tiempo que le daba entre palizas era muy poco pero entonces pensó que de nada le serviría tener el zapato si no tenía el par así que siguió su camino entonces el muchacho recogió el zapato y salió corriendo a toda prisa por el bosque para adelantarse al hombre y poner el zapato de nuevo frente a él por el camino cuando el hombre llegó con su buey y vio el zapato se avergonzó de haber sido tan estúpido como para haber dejado en el piso el otro en lugar de haberlo recogido me voy a regresar en una carrera para traer el otro zapato pensó y así podré llevarle un buen par de zapatos a mi mujer y a lo mejor me dirá cosas bonitas por una vez en la vida volvió y buscó y buscó el otro zapato pero no encontró nada al cabo de un rato se vio obligado a reanudar el camino con el zapato que llevaba en la mano mientras tanto el joven había tomado el buey y había huido con él cuando el hombre llegó al lugar y vio que no estaba su buey comenzó a llorar y a dar de gritos pues temía que cuando su vieja esposa se enterara lo golpearía terriblemente pero entonces se le ocurrió regresar a casa y traer otro buey llevárselo al pueblo y tener mucho cuidado de que su esposa no se enterara de nada así que eso hizo volvió a casa y se llevó el buey sin que su esposa lo supiera y tomó el camino al pueblo pero los ladrones sabían de todo esto porque tenían sus recursos mágicos y le dijeron al joven que si podía robarse este otro buey sin que el hombre se diera cuenta y sin hacerle ningún daño entonces él pertenecería al grupo en condiciones de igualdad con ellos no debe ser tan difícil pensó el muchacho esta vez se llevó una cuerda que se pasó por debajo de los brazos y con la que se ató colgado a un árbol que estaba en el camino por por el que el hombre debía pasar así el hombre llegó con su buey y cuando vio el cuerpo colgando del árbol tuvo una sensación muy extraña qué pesada debió ser tu carga como para haberte ahorcado exclamó pero yo no puedo devolverte el aliento así que por mí puedes permanecer ahí colgado siguió su camino y el joven se bajó del árbol corrió tomando un atajo y llegó antes a otro árbol del que también se colgó por donde debía pasar el hombre cómo me gustaría saber si en verdad sufrías tanto que terminaste por colgarte ahí o si sólo se trata de un duende en el que tengo ante los ojos en fin por mí puedes seguir ahí colgado seas un duende o no dijo y siguió su camino con su buey una vez más el muchacho volvió a hacer lo que ya había hecho dos veces se bajó del árbol corrió tomando un atajo y volvió a atarse a un árbol a mitad del camino por el que debía pasar el hombre pero cuando el hombre volvió a ver esto se dijo a sí mismo qué mal está esto será posible que los tres hubieran sido tan desdichados que si hubieran colgado de estos árboles no seguramente se trata de brujería pero voy a descubrir la verdad si los otros dos continúan ahí colgados es que esto es verdad pero si ya no están significa que todo es pura brujería así que amarró al buey y volvió corriendo a ver si en verdad seguían los cuerpos colgados mientras hacía esto y revisaba en cada árbol el joven bajó del árbol tomó el buey y se fue cualquiera podría imaginarse el coraje del hombre al volver y encontrarse con que ya no estaba su buey lloró y hizo un coraje muy fuerte pero al final se calmó y se dijo que lo mejor era volver a casa y traerse el tercer buey sin que su esposa supiera y tratar de venderlo muy bien para obtener una buena cantidad de dinero así que volvió a casa y se llevó el tercer buey sin que su esposa lo notara pero los ladrones ya sabían esto y le dijeron al muchacho que si lograba robarle este buey como había robado los otros dos sería el jefe de la banda así que el joven se fue al bosque y cuando el hombre se acercaba con su buey el joven comenzó a gritar muy fuerte imitando el valido de un buey enorme cuando el hombre escuchó el sonido se puso muy contento pues le pareció reconocer los validos de su gran novillo y pensó que ahora podía recuperar ambos así que ató el tercer buey y se fue corriendo en busca de los otros bueyes adentrándose en el bosque mientras tanto el joven huía con el tercer buey cuando el hombre volvió y se dio cuenta de que también había perdido ese buey se enojó tanto que lloró y se lamentó y por varios días no se atrevió a volver a casa pues temía que su esposa lo matara los ladrones tampoco tomaron muy bien todo esto pues ahora se veían forzados a reconocer al muchacho como el jefe de todos así que un día se decidieron a tramar algo que el muchacho no pudiera realizar y entonces se fueron ellos juntos por el camino y dejaron a su líder solo en casa cuando estuvieron suficientemente lejos de casa lo primero que hizo él fue llevarse a los bueyes al camino lo soltó y los animales se dirigieron a su casa a las manos del hombre del que fueron robados por lo que éste se puso más que contento luego sacó todos los caballos que tenían los ladrones y los cargó con las cosas más valiosas que pudo encontrar vasijas de oro y plata y ropas finas y otras cosas maravillosas y le dijo a la mujer que les diera sus saludos y las gracias a los ladrones de su parte y que les dijera que se había ido lejos y que les costaría mucho trabajo volver a encontrarlo luego condujo los caballos fuera del patio después de un largo largo tiempo llegó al camino por el que pasaba la vez que encontró a los ladrones y cuando estuvo muy cerca de su pueblo y vio la casa donde su padre vivía se puso un uniforme que encontró entre las cosas que les había quitado a los ladrones y que lo hacían lucir como un general y llegó hasta el patio con el porte de un gran hombre entonces entró a la casa y preguntó si podían darle alojamiento no podemos dijo su padre cómo podríamos darle posada a un caballero como usted apenas cuento con algo de ropa y sábanas para mí y mire qué harapos siempre ha sido un hombre duro dijo el joven y seguirá haciéndolo si no le das alojamiento a tu propio hijo tú eres mi hijo no me reconoces entonces lo reconoció y le preguntó en qué trabajo has estado que te ha permitido convertirte en un gran hombre en tan poco tiempo voy a contártelo tú me dijiste que podía dedicarme a cualquier cosa que yo quisiera así que me hice aprendiz de unos ladrones y tras haber cumplido con mi parte me he convertido en el ladrón experto ahora bien el gobernador de la provincia vivía cerca de la cabaña de su padre y este gobernador tenía una casa muy grande y tanto dinero que ni siquiera sabía cuánto tenía y también tenía una hija que era bonita y delicada buena y muy lista así que el ladrón se decidió a tenerla por esposa y le dijo a su padre que fuera con el gobernador a pedir la mano de la joven si te pregunta cuál es mi oficio puedes decirle que soy un ladrón experto debes estar loco dijo el hombre no puedes estar en tus cabales y piensas algo tan tonto como eso debes ir con el gobernador y pedir la mano de su hija no puedes evitarlo dijo el muchacho pero no me atrevo a ir con el gobernador y decirle eso es un hombre con mucho dinero y tiene una gran riqueza de varios tipos no hay opción dijo el ladrón experto debes ir lo quieras o no si con buenas palabras no puedo convencerte de que vayas entonces tendré que utilizar malas palabras pero el hombre no quería ir así que el ladrón experto lo siguió amenazándolo con una rama de abedul hasta que acudió llorando y gimoteando a llamar a la puerta del gobernador de la provincia vaya hombre qué asunto te trae por aquí le preguntó el gobernador entonces le contó que tenía tres hijos que se habían ido un día y como él les había dado permiso de ir a donde quisieran y tomar cualquier oficio que les gustara ahora bien el menor de ellos ha vuelto a casa y me ha amenazado para que viniera hasta aquí a pedir la mano de su hija para él y a decirle que él es el ladrón experto dijo el hombre y se puso a llorar y a lamentarse no te aflijas buen hombre le dijo el gobernador riéndose puedes decirle de mi parte que primero debe probar eso dile que si puede robarse la manija del asador de la cocina el domingo mientras todos miramos podrá casarse con mi hija le puedes decir eso el hombre le dijo y el muchacho pensó que sería bastante fácil así que se puso a trabajar se dispuso a atrapar tres liebres vivas las metió en una bolsa se vistió con harapos de modo que parecía tan pobre que al verlo daba mucha lástima y con este disfraz se escurrió en el pasaje con todo y su bolsa el domingo por la tarde como cualquier joven mendigo el gobernador y todos los demás estaban en la cocina vigilando el asador mientras tanto el joven dejó salir una de las liebres de la bolsa la cual se echó a correr por el patio miren esa liebre decía la gente desde la cocina y quisieron salir a atraparla el gobernador también la vio pero exclamó dejen que se vaya no tiene sentido intentar atrapar a una liebre cuando está corriendo no pasó mucho tiempo antes de que el muchacho dejar escapar otra liebre la cual volvió a llamar la atención de la gente reunida en la cocina y creyeron que era la misma así que de nuevo quisieron salir para atraparla pero el gobernador les dijo que sería inútil sin embargo al poco rato el muchacho dejó escapar la tercera liebre la cual echó a correr por todo el patio las personas en la cocina la dieron y creyeron que era la misma así que quisieron salir a atraparla es una liebre notable exclamó el gobernador veamos si podemos atraparla así que salió al patio y los demás hicieron lo mismo y persiguieron a la liebre a toda prisa mientras tanto el ladrón experto tomó la manija del asador y escapó con ella y no sé si esa tarde el gobernador tuvo carne para asar pero sé que no tuvo liebre rostizada a pesar de que estuvo detrás de ella hasta quedar acalorado y exhausto al mediodía llegó el sacerdote y cuando el gobernador le contó de la jugarreta que le hizo el ladrón experto las bromas que le hizo el sacerdote sobre el asunto parecían no tener fin al menos yo no puedo imaginar que un tonto como ese pudiera engañarme dijo el sacerdote pues le recomiendo que tenga cuidado dijo el gobernador porque podría tocarle antes de lo que espera pero el sacerdote se limitó a repetir lo que ya había dicho y volvió a burlarse del gobernador por haber quedado como un tonto más tarde el ladrón experto llegó a la casa y le pidió al gobernador que le diera a su hija como lo había prometido primero debes darme más pruebas de tus habilidades le dijo el gobernador intentando hablarle con justicia pues lo que hiciste el día de hoy no fue algo tan extraordinario después de todo podrías jugarle una buena broma al sacerdote porque está sentado ahí dentro diciendo que soy un tonto por haberme dejado engañar por alguien como tú eso no es muy difícil dijo ladrón experto así que se disfrazó de un ave se echó encima una sábana blanca cortó las alas de un ganso y se las puso en la espalda y vestido así se subió a un árbol de maple que había en el jardín del sacerdote y cuando el padre volvió a su casa en la noche el muchacho comenzó a gritarle padre lorenzo padre lorenzo pues así se llamaba el sacerdote quien me llama soy un ángel enviado para anunciarle que debido a lo piadoso que es usted será llevado vivo al cielo dijo el ladrón experto podría usted preparar sus cosas y estar listo el próximo lunes por la noche pues entonces vendré a recogerlo y llevarlo conmigo en una bolsa y usted deberá reunir todo el oro y plata y todo lo que tenga de valor y apilarlo en la mejor habitación de su morada así el padre lorenzo cayó de rodillas frente al ángel y le dio las gracias y el domingo siguiente dio un sermón de despedida y contó que un ángel había descendido y se había posado sobre un árbol de maple de su jardín y le había anunciado que de viva su rectitud sería llevado vivo al cielo al escucharlo todos los feligreses jóvenes y ancianos se pusieron a llorar el lunes por la noche el ladrón experto volvió disfrazado de ángel y antes de que el sacerdote se metiera en una bolsa se arrodilló y le dio las gracias pero no bien entró el cura en la bolsa el ladrón experto lo arrastró por un camino con troncos y piedras ay ay gritaba el sacerdote dentro de la bolsa a dónde me llevas este es el camino al cielo no es un camino fácil dijo el ladrón experto y lo siguió arrastrando hasta casi matarlo al fin lo arrojó en la casa del gobernador donde éste tenía sus gansos los cuales comenzaron a grasnar y a picotearlo hasta que él se sintió más vivo que muerto ay 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 dónde estoy ahora preguntó el sacerdote ahora estás en el purgatorio dijo el ladrón experto y se fue por el oro y la plata y todos los otros objetos de valor que había apilado el sacerdote y había dejado en su habitación a la mañana siguiente cuando la cuidadora de gansos llegó para soltar las aves escuchó al sacerdote lamentarse mientras yacía dentro de la bolsa entre los gansos dios mío quién eres y qué te acongoja preguntó ella ay de mí dijo el sacerdote si eres un ángel del cielo por favor déjame salir y volver a la tierra pues nunca había estado en un lugar tan incómodo como éste los pequeños demonios me estuvieron pellizcando con sus tenazas no soy ningún ángel dijo la chica y ayudó al sacerdote a salir de la bolsa yo sólo soy la cuidadora de gansos del gobernador este es mi trabajo y estos son los pequeños demonios que han estado pinchando a su reverencia esta es una broma del ladrón experto hay de mí mi oro mi plata mis mejores ropas exclamó el sacerdote y lleno de coraje se fue corriendo a su casa lo hizo tan rápido que la cuidadora de gansos creyó que de pronto se había vuelto loco cuando el gobernador supo lo que le había pasado al sacerdote casi se muere de risa pero cuando el ladrón experto regresó a reclamar la mano de su hija como lo había prometido sólo volvió a darle unas bonitas palabras debes darme una prueba más de tus habilidades para que realmente pueda estar seguro de tu valor tengo 12 caballos en mi establo y voy a poner a 12 mozos de cuadra para cuidarles uno para cada caballo si logras robarles los caballos veré lo que puedo hacer por ti le dijo puedo hacer lo que me pides pero puedo contar esta vez en que cuando lo haya logrado me darás a tu hija sí si puedes hacer eso haré mi mayor esfuerzo dijo el gobernador así el ladrón experto fue a una tienda y compró suficiente brandy como para llenar dos sodres de bolsillo en uno virtió un líquido para dormir y en el otro virtió solo brandy luego contrató a 11 hombres para que pararan la noche escondidos en el establo del gobernante después valiéndose de dulces palabras y una buena paga una anciana le prestó una bata hecha jirones y un jubón y luego llevando un bastón en la mano y una bolsa en la espalda se fue cojeando al establo del gobernador mientras caía la noche los mozos estaban dándoles de beber agua a los caballos pues en este momento era todo lo que tenían que hacer qué demonios quieres le dijo uno de ellos a la anciana ay dios mío qué frío hace exclamó sollozando y temblando de frío hace tanto frío que el cuerpo de una pobre vieja podría morir congelado por piedad déjenme pasar aquí la noche y sentarme apenas en la entrada del establo no se puede vete de aquí en este momento si el gobernador te llega a ver aquí nos iría bastante mal le dijo otro pobre mujer desamparada exclamó otro que sintió lástima por ella esa pobre mujer no puede hacerle daño a nadie bien se puede sentar ahí sin problema los demás pensaban que ella no debía estar ahí pero mientras discutían la vieja se fue acercando cada vez más al establo hasta que se sentó detrás de la puerta y una vez que estuvo dentro ya nadie le hizo caso conforme avanzaba la noche los mozos sentían más frío y era más difícil soportarlo sentados sobre los caballos usted tú vaya que hace frío exclamó uno y comenzó a agitar los brazos adelante y atrás frente al pecho si tengo tanto frío que me castañetean los dientes dijo otro si al menos tuviéramos un poco de tabaco dijo un tercero uno de ellos tenía un poco así que lo repartieron entre todos pero apenas les alcanzó para una probada a cada uno igual lo mascaron esto les ayudó un poco pero no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a tener frío jutetú exclamó uno de ellos temblando nuevamente jutetú exclamaron exclamó la anciana rechinando los dientes hasta que castañetearon y luego sacó el odre que contenía solo brandy y le temblaban tanto las manos que agitó el odre llamando la atención y bebió de él dando un buen trago qué es eso que tienes en el odre anciana le preguntó uno de los mozos es sólo un chorrito de brandy su señoría le respondió brandy dame un trago convídame un trago comenzaron a exclamar los doce mozos ay pero es que tengo muy poco y no les alcanzaría ni para humedecer los labios pero estaban decididos a bebérselo así que no había más remedio que darles el brandy la mujer sacó el odre que contenía el filtro para dormir y se lo puso en los labios al primero de ellos y así fue repartiéndoles la bebida mientras se aseguraba de que cada uno bebiera justo la cantidad necesaria no había terminado de beber su parte el doceavo mozo de cuadra cuando el primero ya estaba roncando entonces el ladrón experto se despojó de sus ropas de mendida y uno a uno colocó a los mozos ahorcajadas sobre los compartimentos del establo y luego llamó a sus once compañeros que lo esperaban afuera quienes huyeron llevándose los caballos en la mañana cuando el gobernador llegó a ver a los mozos estos apenas comenzaban a volver en sí algunos espoliaban la madera de los compartimentos hasta que volaban astillas otros se cayeron y otros continuaban sentados como tontos vaya no es difícil saber quién ha estado aquí dijo el gobernador pero qué sarta de pobres diablos son ustedes que permitieron que el ladrón experto les robara los caballos sobre los que estaban montados y todos recibieron una paliza por no haber cuidado la cuadrilla como debían más tarde volvió el ladrón experto y contó lo que había hecho y le pidió al gobernador que le diera a su hija tal como lo había prometido pero el gobernador le dio 100 monedas y le dijo que todavía debería lograr algo mejor crees que puedas robar mi caballo mientras monto sobre él le preguntó el gobernador se puede arreglar dijo el ladrón experto siempre y cuando esta vez tenga la absoluta certeza de que me darás a tu hija entonces el gobernador le dijo que vería lo que se podía hacer y le avisó sobre cierto día que saldría a montar a un área común donde entrenan los soldados así que el ladrón experto se hizo de una vieja yegua cansada y le confeccionó un collar con mimbre verde y ramas de iniesta compró una carreta desvencijada y un gran tonel y luego le dijo a una anciana que pedía limosna que le daría 10 monedas si se metía dentro del tonel y mantenía la boca abierta debajo del hoyo de la tapa a través del cual él metería un dedo le dijo que no le haría ningún daño sólo la pasearía un poco y si él sacaba el dedo del hoyo de la tapa más de una vez le daría 10 monedas más entonces se disfrazó nuevamente en harapos se cubrió de hollín y se puso una peluca y una gran barba con el pelo de una cabra de manera que era imposible reconocerlo y se dirigió al campo de práctica de los soldados en el cual el gobernador había estado montando desde hacía un buen rato cuando el ladrón experto llegó ahí la yegua avanzaba tan lenta y tranquilamente que la carreta apenas parecía moverse del lugar la yegua tiró un poquito adelante luego se hizo un poco para atrás y después se detuvo luego volvió a tirar para adelante y se movía con tal dificultad que el gobernador no se imaginó ni remotamente que se trataba del ladrón experto cabalgó directamente hacia él y le preguntó si había visto a alguien escondido detrás de algún arbusto por ahí no dijo le dijo el hombre no he visto a nadie escucha muy bien si vas hacia esa parte del bosque y logras ver a un tipo que seguramente está escondido por ahí te daré una buena cantidad de dinero por las molestias no creo que pueda hacerlo dijo el hombre tengo que ir a una boda y llevar a este este tambo de aguamiel pero al recogerlo se le cayó la tapa y ahora tengo que mantener el dedo aquí mientras llevo la carreta llévate mi caballo yo me quedaría aquí cuidando del tonel y también tu caballo entonces el hombre le dijo que en ese caso sí podía ir pero le pidió al gobernador que tuviera mucho cuidado de meter el dedo en el hoyo de la tapa justo en el momento en que él sacara el suyo el gobernador le dijo que lo haría lo mejor que pudiera y el ladrón experto montó el caballo del gobernador el tiempo pasó y se hizo más y más tarde y el hombre no volvía hasta que el gobernador se cansó de tener el dedo en el agujero del tonel y lo sacó ahora me debes 10 monedas más exclamó la anciana desde el interior del tonel por lo que el gobernador vio rápidamente qué tipo de aguamiel contenía el tambo y se fue a su casa no llevaba mucho tiempo caminando cuando encontró a uno de sus sirvientes que le traían el caballo pues el ladrón experto ya se lo había llevado a su casa al día siguiente fue con el gobernador a pedirle que le entregara a su hija según se lo había prometido pero el gobernador volvió a darle la vuelta con lindas palabras y sólo le dio 300 monedas y le dijo que aún debía realizar otra prueba más de sus habilidades y que si lograba realizarla le daría a su hija por esposa el ladrón experto le dijo que vería lo que podía hacer dependiendo de qué se tratara crees que podrías robar la sábana de mi cama y el camisón para dormir de mi esposa le preguntó el gobernador no es algo imposible sólo desearía que pudiera obtener a tu hija tan fácilmente por la noche el ladrón experto se dirigió al patíbulo y cortó el lazo del cuerpo de un ladrón que había sido ahorcado se lo echó a los hombros y se lo llevó luego consiguió una gran escalera y la colocó afuera de la ventana de la recámara del gobernador subió la escalera y movió la cabeza del hombre de arriba abajo como si se tratara de alguien que estuviera espiando desde afuera ahí está el ladrón experto madre exclamó el gobernador dándole un empujón a su esposa voy a dispararle entonces tomó un rifle que había dispuesto al lado de la cama no le dispares le dijo su esposa tú mismo acordaste con él que viniera aquí voy a dispararle madre le dijo y se quedó apuntando con el arma pues no bien estaba a punto de disparar la cabeza desaparecía al fin el gobernador encontró una oportunidad y disparó el cadáver cayó haciendo un fuerte ruido al impactarse contra el suelo y el ladrón experto bajó la escalera lo más rápido que pudo bien dijo el gobernador yo soy la máxima autoridad aquí pero la gente siempre comienza con sus abradurías y sería muy desagradable que vieran este cadáver aquí así que lo mejor que puedo hacer es salir y enterrarlo haz lo que creas más conveniente padre le dijo su esposa entonces el gobernador bajó las escaleras y salió de la casa no bien había cruzado el umbral de la puerta y al y el ladrón experto ya se había escurrido al interior de la casa y ya estaba en la habitación con la mujer y qué tal querido padre ya terminaste tan rápido le dijo la mujer pues pensaba que era su esposo sí nada más lo eché en un hoyo le dijo él y le eché un poco de tierra encima es todo lo que pude hacer esta noche con este clima lo voy a enterrar bien más tarde pero pásame la sábana para limpiarme porque estaba sangrando y me manché de sangre al cargarlo y entonces ella le dio la sábana creo que tendrás que darme también tu camisón porque parece que la sábana no va a ser suficiente entonces ella le dio el camisón y él le dijo que justo en ese momento recordó que no había asegurado la puerta por dentro así que bajaría a hacerlo y luego ya podría meterse a la cama nuevamente así que bajó llevándose la sábana y el camisón una hora después volvió el verdadero gobernador vaya cuánto tiempo te tomó asegurar la puerta de la casa padre le dijo su esposa dónde dejaste la sábana y el camisón de qué me hablas preguntó el gobernador te estoy preguntando qué hiciste con el camisón y la sábana que me pediste para limpiarte la sangre dios mío será posible que de nuevo me haya ganado la partida al día siguiente el ladrón experto llegó a la casa del gobernador y le dijo que quería que le diera su hija por esposa como lo había prometido y el gobernador no tuvo otra opción que dársela y bastante dinero además pues temía que de no hacerlo el ladrón experto pudiera robarle hasta los mismos ojos y la gente hablaría muy mal de él el ladrón experto vivió muy bien y felizmente desde entonces y si alguna vez se robó algo más no puedo decirles pero si lo hizo seguramente sólo fue por pasar el rato y este es el fin del ladrón experto este cuento popular que tiene bueno raíces en diversas tradiciones folclóricas se puede ver en varios lugares esta esta visión esta imagen este arquetipo del ladrón experto de esta persona que es muy hábil muy astuta que simboliza justamente eso no la capacidad de pensar rápidamente bajo presión así que bueno fue muy divertido en general es muy gracioso leer todas las aventuras como engañó a todos y a la vez en esta historia por lo menos podemos ver que este ladrón no es un personaje malvado no es un personaje entre comillas criminal ya que siempre lo hace como una especie de broma no porque devuelve los objetos robados o porque no hace ningún daño permanente podríamos decir pero utiliza su astucia y su poder mental para lograr su cometido me gustó mucho la historia espero que ustedes también mañana vamos a continuar con estos fantásticos cuentos de hadas así que no se los pierdan suscríbanse den likes por favor y comenten comenten qué les pareció este cuento muchas gracias y nos vemos mañana